Este es el remix por DJ Firm DJ Party Picks Más duro que nosotros no hay nadie Tú no te has dado cuenta chicos Estamos ya bailando Estamos ya gozando Estamos disfrutando Estamos ya gozando Aquí, 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 aquí en Turi Aquí, 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 aquí en Turi ¿Quieres que cambie el esné? Este es el remix por DJ Firm Aquí, 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 aquí en Turi Aquí, 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 aquí en Turi Aquí, 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 aquí en Turi DJ Firm El desorden Así, aquí, aquí en Turi Así, aquí, aquí en Turi Así, aquí, aquí en Turi Esto es Karen Pura, a quien curin, venga, a quien curin, venga, que 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 venga, a quien curin, DJ Fermán, esto es pura cosadera, pura cosadera, pura cosadera, DJ Fermán, esto es pura cosadera, pura cosadera, pura cosadera. Estás escuchando lo mejor de la música con DJ Fermán, DJ Fermán, el más pegado en el sector del pacífico, específicamente en Buenaventura. Estás escuchando lo mejor de la música con DJ Fermán, por favor, déjalo que fluya, amiga. Venga, a quien curin, ahora es que empieza esto. A quien curin, venga, a quien curin, venga, a quien curin, Estás escuchando lo mejor de la música con DJ Fermán, por favor, que 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 venga, a quien curin, venga, que 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 venga. A quem turin venga, de que querés venga, a quem turin venga, de que querés Estamos ya gozando, estamos disfrutando, estamos ya bailando Estamos ya gozando, estamos disfrutando, estamos ya gozando DJ Party Peace A cada vez, estamos ya gozando, estamos ya gozando, estamos ya gozando, vamos ya gozando , vamos ya gozando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!